Hola amigos de Coparmex, los saludo con afecto y en esta ocasión con tristeza por el luto que se vive en Francia y el mundo a causa del ataque terrorista del viernes pasado en el que murieron 129 personas y más de 350 resultaron heridas. Acompañamos a las familias de las víctimas en su dolor y nos solidarizamos con los ciudadanos de la ciudad de París y de toda Francia. Ese ataque se suma al atentado del 10 de octubre en una estación de trenes de Ankara, en Turquía, donde más de 100 personas perdieron la vida y al del Líbano, donde la semana pasada murieron 42 personas inocentes y más de 200 sufrieron graves heridas. Condenamos enérgicamente esos actos de barbarie. Este es un momento de unión entre las naciones en defensa de la libertad, la democracia y la seguridad de las personas en todo el mundo en sana convivencia. En ese sentido, es positivo el acuerdo de los que el lunes pasado anunciaron acciones para frenar el financiamiento a los terroristas, así como para reforzar las medidas que prevengan nuevos ataques. El G20 congrega a los 20 países más desarrollados del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto participó en la reunión de Turquía, cuyo tema central, además de la lucha antiterrorista, fue la acción colectiva para impulsar un crecimiento más robusto e incluyente de la economía mundial. Ese propósito es muy importante, en un contexto en el que prevalece la percepción de que no ha sido totalmente superada la recesión del 2008-2009. Los principales organismos multilaterales estiman tasas de crecimiento menores al 2% para este año y para el 2016, con tasas de desempleo de dos dígitos en la zona euro. En el próximo año, aún se espera crecimiento negativo de menos del 1.3% en Grecia, con una tasa de desempleo del 27%, de acuerdo con el FMI. Por otro lado, en nuestra América Latina, también hay datos negativos de crecimiento, ya que tanto Brasil como Venezuela registrarán contra acción económica del 3% y del 10% bajo cero, respectivamente. Frente a ese entorno y a los problemas económicos de países de todos los tamaños, es hora de la creatividad, la innovación, de intentar nuevas fórmulas de crecimiento más justo, efectivo y sostenible. Es necesario reforzar las acciones para fortalecer nuestras economías, la economía interna de cada país. Reconocemos al Congreso por aprobar el presupuesto de Egresos 2016 en tiempo y forma, con un total de 4.7 billones de pesos, equivalente a casi el 24.7% del PIB. Se hizo un esfuerzo por recortar el gasto mediante un ejercicio de presupuesto base cero que tendrá que continuarse en los años subsiguientes para verdaderamente profundizar en un recorte del gasto, que se concentre más nuestra inversión y que podamos eliminar gastos que no son necesarios. Desafortunadamente, no fue posible ir a fondo en la reingeniería para reducir y eliminar programas y erogaciones redundantes y controlar el gasto corriente. El gasto de inversión fue uno de los rubros más castigados con un recorte del 21% real. Esa baja en los recursos públicos para invertir es resultado de la drástica caída esperada en los ingresos petroleros el próximo año, superior a los 300 mil millones de pesos. Esto representaría una baja del 28% en términos reales, en comparación al 2015. En ese entorno, la participación del sector privado cobra hoy más relevancia que nunca para impulsar nuestro mercado interno. Por ello, es fundamental emprender acciones para incentivar la producción y así fortalecer la economía. En el tercer trimestre del año, nuestra economía creció 2.3% según las estimaciones de INEGI. Eso significa que la tasa de crecimiento de los tres primeros trimestres del año ha sido del 2.4% en promedio. Para el próximo año, se estima que la economía mexicana crezca alrededor del 2.8%. Esas estimaciones son positivas en comparación con el marco internacional, sin embargo, aún están lejos de las tasas de crecimiento que México necesita para brindar desarrollo y bienestar a sus familias. No se trata de favorecer a nadie o retornar al proteccionismo, pero es urgente que el gobierno utilice todas las herramientas de política pública a su alcance para contribuir a fortalecer empresas mexicanas y, con ello, empleos en México, dando un mayor impulso a la economía. Es posible, por ejemplo, bajar los costos operativos, especialmente de pequeñas y medianas empresas, a través de acciones como las siguientes. Además de la entrada de nuevos participantes en el mercado de gasolinas prevista para el próximo año, se espera que los precios fluctúen en el mercado dentro de una banda que estará establecida por el pago de impuestos. Sin embargo, podría adelantarse la apertura en el mercado de las gasolinas para permitir su libre importación y, en consecuencia, pueda darse una disminución adicional de los precios a niveles cercanos a los del mercado internacional. Segundo término, se necesita un aumento al del financiamiento, en especial a las pymes, pequeñas y medianas empresas. La mejor manera de lograrlo es reduciendo el déficit del gobierno, lo que liberaría recursos que se pueden canalizar a la inversión privada y al consumo, al consumo de las personas y al empleo para las personas. Como tercer punto, proponemos avanzar en la simplificación regulatoria, mejorando la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se libere la carga administrativa de las pequeñas empresas y se elimine la duplicidad de trámites y regulación, que son espacios donde hay riesgo de que se generen actos de corrupción y que encarecen los costos operativos de las empresas. Como cuarta propuesta, al Congreso le corresponde agilizar la aprobación de las leyes secundarias y el nombramiento del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con las nuevas reglas en materia de transparencia, porque se necesitan instituciones autónomas, transparentes, con recursos suficientes para su operación y que brinden certeza jurídica a todos los actores y confianza a los ciudadanos. Por supuesto, los empresarios asumimos nuestro compromiso para seguir generando empleos cumpliendo esa función social, la más importante de la empresa, facilitar el desarrollo de las personas a través del trabajo en el empleo. Me despido invitándolos a reflexionar y fortalecer nuestro compromiso con México, un México de unidad, un México de leyes, de democracia, de cumplimiento de las normas, de orden en la convivencia pacífica. Les deseo a todos una semana de éxito, a ustedes y sus colaboradores, pidiéndole su más alta participación ciudadana para seguir construyendo el México que merecemos.